Hola a todos, hoy voy a prepararos unos lomos de merluza con mayonesa gratinados. Los ingredientes que necesitamos son unos lomos de merluza que yo ya los he cocido a vapor con un poquito de sal y esto que veis negro es con un poquito de pimienta. Luego necesitamos un poco de mayonesa y un poquito de aceite de oliva. Lo primero que voy a hacer es en una bandeja que pueda meter al horno echarle una gotita de aceite, un poquito. Lo vamos a extender bien y ahora sobre el aceite vamos a poner los lomos de merluza. Y ahora lo vamos a cubrir con un poco de mayonesa. Y lo único que tenemos que hacer es meterlo al horno a gratinar hasta que la mayonesa se nos dore. Ya tenemos listos nuestros lomos de merluza con mayonesa gratinados. Una receta muy sana y muy fácil de hacer. Espero que os guste. ¡Hasta pronto!